Hola chicas y chicos y bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo nuevo y es un vídeo que me hace especial ilusión porque es para una serie nueva de vídeos que se me ha ocurrido hacer en el que traigo todas las recetas de las películas Disney o Pixar a la vida real. ¿Y por qué me hace ilusión? Porque yo soy muy fan de las películas de Disney y de las películas de Pixar, si me seguís en Instagram seguro que lo sabéis. Y como no, tenía que empezar esta serie de vídeos con una de mis películas favoritas que es Ratatouille. Por eso vamos a hacer en este vídeo el menú que le hacen al crítico gastronómico en el restaurante. Son dos platos de la gastronomía francesa y la verdad es que están espectaculares los dos. Además son bastante facilitos, ideales para principiantes, así que vamos allá, animaros, coger todos los ingredientes y vamos a empezar con la sopa parmentier. Para la sopa parmentier vamos a utilizar 2 litros de caldo de pollo, idealmente casero, aunque también podéis utilizar los que ya vienen preparados. El caldo es la base de este plato, así que cuanto mejor sea el caldo, mejor. Vamos a utilizar también 3 patatas medianas, 2 puerros que usaremos solo la parte blanca, sal, pimienta, romero y tomillo. En esta primera parte del vídeo yo os voy a enseñar cómo hacer el caldo casero, pero si no te interesa, ya lo tienes hecho o lo has comprado listo, pasa a esta parte del vídeo. Lo primero que vamos a hacer es poner agua a hervir y vamos a ir echando las verduras que queramos. Yo voy a usar una cebolla, una zanahoria, una patata, un puerro, solo la parte blanca, un ajo y le vamos a echar también la carcasa de un pollo. Salpimentamos bien, tomillo, un poco de albahaca y romero y vamos a taparlo bien y a dejarlo hervir para que se nos haga nuestro caldo súper sabroso. Después de una hora y media o dos ya tenemos listo nuestro caldo, no imagináis cómo huele. Ahora vamos a filtrarlo y a desespumarlo. Mirad, aquí tenemos ya el caldo filtrado, aquí aproximadamente habrá unos 2 litros de caldo. Y a esto le vamos a añadir 3 patatas medianas cortadas en láminas. Mirad, las he cortado por la mitad y luego las he cortado en láminas de aproximadamente 1 o 2 milímetros. Esto es para que se cuezan más rápido ya que no estamos usando una olla express, entonces así tardan menos tiempo. Vamos a meter todas las patatas estas en el caldo y lo vamos a tapar hasta que las patatas estén blandas. Después de aproximadamente 20 minutos las patatas como veis ya están totalmente blanditas. Ahora es el momento de añadir el puerro. Yo lo he cortado de esta manera al igual que las patatas para que sea fino y simplemente tarde 5 o 10 minutos en terminar de estar listo. Ahora lo vamos a mezclar todo muy bien, lo vamos a tapar y en 5 o 10 minutos tendremos lista nuestra sopa para ser mixeada. Aquí ya tenemos lista nuestra sopa parmentier. Como veis es una sopa bastante densa o una crema bastante líquida y está deliciosa. Yo la he acompañado con unos croutons caseros y es el toque perfecto. Si la probáis contadme qué os parece. Aunque vosotros vais a ver las dos recetas por separado yo las voy a ir haciendo a la vez. Por eso ahora os voy a presentar el ratatouille con el caldo del parmentier detrás. Pero bueno, ¿a lo que vamos? Vamos a empezar a hacer nuestro ratatouille. Ya veréis que son ingredientes súper sencillos y que seguro que tenéis en casa. Además yo creo que es un plato muy socorrido porque siempre viene bien, siempre gusta y está delicioso. Así que nada, vamos allá y os voy a presentar los ingredientes. Para nuestro ratatouille de película lo que necesitamos son 400 gramos de tomate triturado, medio pimiento rojo, medio pimiento amarillo, medio pimiento verde, media cebolla, dos dientes de ajo, una berenjena, un calabacín, cuatro tomates pera, albahaca, romero, tomillo, sal, pimienta y aceite de oliva. Vamos a empezar por nuestra salsa de tomate. Y es que la película parece totalmente triturada como estáis viendo ahora mismo. Por eso no os fijéis mucho en los cortes que vamos a hacer. Picad los medios pimientos, la media cebolla y los dos dientes de ajo y vamos a llevarlo a una sartén. Lo primero que haremos será poner un chorrito de aceite de oliva y dejarlo calentar en la sartén. Luego añadiremos el ajo picado para que infusione todo el aceite. Cuando se haya pochado un poco añadiremos los pimientos y la cebolla. Y dejaremos que vaya pochándose todo junto hasta que tengamos la cebolla transparente. Para ayudar a que la verdura sude y no usar un exceso de aceite de oliva, vamos a salpimentar muy bien la verdura y vamos a dejar que vaya sudando y pochándose. Cuando la tengamos lista vamos a añadir media tacita de vino blanco para desglasar todo el fondo y que absolutamente todos los sabores de nuestra mezcla se nos queden en nuestra salsa de tomate. Vamos a dejar unos 3-4 minutos que se evapore a fuego medio el alcohol del vino y cuando esté evaporado le vamos a añadir nuestra salsa de tomate natural o nuestro tomate triturado que al fin y al cabo es simplemente salsa de tomate sin tratar, no es tomate frito. Y lo vamos a mezclar todo muy bien, yo siempre le añado también un poquito de agua, pero nada, media tacita. Y lo vamos a mezclar todo muy bien, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar unos 15 minutos a fuego medio-bajo. Le he añadido también tomillo y romero para darle ese toque especial al tomate. Y nada, como os digo vamos a esperar unos 15 minutos para que se nos fría el tomate y quede nuestra salsa lista. Después de unos 15 minutos yo le añado 2 cucharadas de azúcar para eliminar totalmente la acidez del tomate ya que no me gusta nada. Y lo dejo unos 5 minutitos más tapado a fuego muy bajo para que se deshaga totalmente el azúcar. Y ahora lo que vamos a hacer es mixear esta salsa para que nos quede totalmente lisa como la de la peli. Y ya ha llegado el momento de emplatar. Para ello he cortado mis tomates, la berenjena y el calabacín en rodajas de aproximadamente 3-4 milímetros de ancho. Voy a poner en una fuente para horno, redonda o rectangular, como vosotros queráis, la salsa de tomate. Yo le echo bastante porque no me gusta que quede seco, pero podéis hacerlo a gusto. Y ahora vamos a ir poniendo, alternando, tomate, berenjena, calabacín, tomate, berenjena, calabacín, hasta que completemos toda la fuente, como veis aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle un chorrito de aceite de oliva por encima. Yo estoy usando este que lo hago yo en casa y siempre tengo, que es con ajo y perejil y me gusta mucho, me parece que le da un toque muy rico. Así que lo voy a usar este, pero lo podéis usar el aceite de oliva normal y corriente o cualquier otro que tengáis. Le vamos a echar también un poquito de sal y un poquito de albahaca. Y ahora con papel mantequilla, papel para horno o papel albal, si no tenéis otra cosa, vamos a cortar del mismo tamaño que el molde, lo vamos a tapar y nos lo vamos a llevar al horno a 200 grados durante unos 45 minutos. Antes de sacarlo siempre comprobad que la verdura ya está lista, que está blandita y que se puede comer perfectamente. Y si no dejarlo, hasta una hora. Como veis esto huele toda la casa, espectacular de rico. Y ahora vamos a intentar emplatar como en la película, pero bueno, ya sabemos que esto es animación y que no el equilibrio funciona igual en la vida real. Así que bueno, lo he intentado, no ha quedado a lo mejor tan alto, pero bueno, yo estoy feliz con mi emplatado y sobre todo estoy feliz con lo rico que ha quedado el plato. No me extraña en absoluto que Remy conquistara al crítico gastronómico con uno de estos platos. Y bueno, aquí os dejo la realidad y la ficción para que comparéis. Bueno chicas y chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón, me ha hecho mucha ilusión hacerlo. Y por favor, si tenéis recetas de Disney o cualquier otra, pero sobre todo de Disney o Pixar, que os apetece que hagamos o hay películas que os gusten mucho y queréis saber qué es lo que comen en las películas, dejádmelo en los comentarios que estaré encantada de investigar y currarme las recetas para que las hagáis en vuestra casa y comáis de película. Así que nada chicos, no olvidéis por favor suscribiros, darle a like y darle a la campanita para que os saís en cuando subo un nuevo vídeo. Y muchísimas gracias por ver el vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!